ecomedios.com. Seguinos en Twitter, arroba ecomedios1220. Soy Alberto Pérez y quiero contarte que Viajando por Radio tiene como objetivo compartir tu voz en el camino. Además, es una plataforma que incluye la radio tradicional, la radio en internet, YouTube, Instagram y TikTok. Dale, sumate. Soy Tomy Sánchez Bustamante y te cuento que Viajando por Radio tiene como misión ayudar a las comunidades, instituciones y personas a poder contar sus vivencias, necesidades y logros. Somos una comunidad, te invitamos a seguirnos. Dale, sumate. Hola, hola. ¿Cómo están? Mi nombre es Alberto Pérez y esto es Viajando por Radio, aquí en Ecomedios AM1220 y en Duplex con FónicaNews.com. Nos vinimos, ¿sabe a dónde? A la municipalidad de Adolfo Alsina. ¿Dónde estamos? En la Villa Pecuen, en este lugar y en esta ciudad que fue destruida en 1985 por la gran inundación y que, bueno, tenemos de fondo a los que nos están viendo a través de la web de Ecomedios y a través de Fónica. Vinimos hasta aquí porque seguimos la ruta Salamone, estamos viajando por radio en distintos lugares de nuestra provincia de Buenos Aires donde el arquitecto Salamone hizo obras y en este caso aquí tenemos las obras de la municipalidad en Adolfo Alsina que es en la localidad de Carué y aquí en Epecuen tenemos lo que quedó del matadero que hizo Salamone y que quedó bajo el agua durante mucho pero mucho tiempo. Llegó prácticamente a muchos metros de altura, casi 10 metros de altura el agua hoy ha bajado y por supuesto vemos algunas imágenes que vamos a compartir con todos ustedes a los que nos siguen a través de las redes sociales. El señor Tommy Sánchez seguramente también estará con alguna actividad allí en la ciudad de Buenos Aires. La señora Alejandra Cigleano con su espacio Unirse. Todo lo que le tenemos acostumbrado los miércoles a la noche a partir de este mes de marzo que comenzamos nuestras transmisiones de este nuevo proyecto que se llama Viajando por Radio. Si le parece hacemos un pequeño corte y empezamos a dar una vuelta por este lugar tan característico de la provincia de Buenos Aires. Viajando por Radio con la conducción de Alberto Pérez y Tommy Sánchez de Bustamante. Bueno, seguimos en Viajando por Radio, nos vinimos hasta Adolfo Alsina y estoy con el Intendente Javier Andrés que nos recibió aquí en la Plaza Central y con la Municipalidad de Francisco Salamone detrás. Gracias por recibirnos. No, bueno, gracias a ustedes por acercarse. Y bueno, acá sí en la Plaza Principal de Carué, que es la cabecera del Distrito Adolfo Alsina con una obra emblemática que es el Palacio Municipal, una de las tres obras que tiene Salamone acá en Adolfo Alsina, la Municipalidad es la más grande, después hay Un Cristo y El Matadero que es una obra que es icónica en lo que es las filmaciones porque quedó por toda la historia que tiene, porque quedó bajo el agua después de la inundación de Pecuen y bueno, porque es una obra también emblemática de lo que eran las construcciones de Salamone. Él hizo mataderos, fachadas de cementerios, municipios y bueno. 70 obras en toda la provincia de Buenos Aires entre 1936 y 1940 y la verdad que estas obras gigantescas, este lugar donde estás vos, realmente tu municipalidad es increíble también la construcción, lo grande que es, es una de las municipalidades más grandes. Eso es lo que dicen, que es una de las municipalidades más grandes, lo que tiene, no sé si viste cuando ingresaste, es el aspecto moderno que tiene, porque vos entrás a un hall amplio que tiene como todas las oficinas conectadas, no es que vos te chocás con una oficina chiquita y todas dependencias separadas, sino que están todas unidas y bueno, y la gran escalera que comunica al Salón Blanco y al Consejo Deliberante, que el Consejo Deliberante es uno de los mejores conservados con el mobiliario, tiene todo el mobiliario en madera, las bancas de cada concejal. Se mantiene mucho todo lo que es de Salamone, por suerte, porque hay mucho turismo que recibimos exclusivamente que vienen a ver esta obra tan característica del Art Deco. Javier, ¿cómo es ser caruense? ¿Cuál es el sentimiento que tienen los caruenses? Especialmente cuando en este municipio tuvieron la tragedia de Pecuel, en 1985. ¿Cómo la viviste? ¿Cómo la podés contar? ¿Cómo le podés contar a las nuevas generaciones lo que pasó en esa ciudad del partido? A ver, yo digo que el ser caruense tiene que ver mucho con la resiliencia, con el volver a readaptarse, a volver a empezar. Yo lo viví desde el ámbito laboral, más que nada, porque la inundación fue en el 85, yo nací en el 83, pero vengo desde el ámbito de turismo, yo antes de ser intendente fui secretario de turismo 8 años de acá del distrito, y la verdad que pasé por todos los estadios, ¿no? Cuando yo empecé en el 2011 como secretario de turismo, todavía le costaba mucho al vecino de acá, a la sociedad, volver a apostar por el turismo, porque gente que tenía todo en Epecuen, donde había una localidad, para que se den una idea, que tenía mil habitantes de forma estable, tenía 5.000 plazas hoteleras, donde la mayoría de la gente, en su totalidad, vivía del turismo, y de un día para el otro perdió todo, pasó de tener un buen pasar económico a no tener nada. Entonces, eso pasó en el 85, volver a empezar y apostar al turismo para esa gente fue muy difícil, muy complejo. Entonces, es de a poquito, con diferentes herramientas, la mayoría se instaló acá en Carué, volver a hacer que apuesten al turismo, que vean al turismo como una fuente de ingreso, como algo seguro. Y bueno, se hizo todo un trabajo en el cual hoy en día, gracias a todo ese trabajo que se hizo, se está creciendo mucho. Para todos los oyentes y los televidentes que nos escuchan en Ecomedios, en Fónica News, las aguas termales son un diferencial de esta zona. ¿Por qué? Contales, ¿por qué tienen que venir a esta zona? Sí, a ver, las aguas, es el producto principal nuestro. El lago Pecuen, el agua del lago Pecuen, siempre lo asimilamos mucho al Mar Muerto de Israel, por las características fisicoquímicas que tiene, tiene 10 veces más de sal que el mar, además de un montón de minerales que hacen que el cuerpo flote de manera natural. O sea, es un flotario natural, es como estar en gravedad cero, le llamamos. Te eleva, vos te metés al lago o en cualquier terma, de una piscina, de los hoteles donde se brinda eso, los baños termales, te metés y flotás. Entonces, es la característica que nos diferencia de las demás termas del país. Si bien nosotros no tenemos una terma de perforación, el agua se lleva a temperatura termal, ¿por qué? Porque la diferencia es el agua que tenemos en el lago Pecuen. Ese es el producto principal nuestro. Hoy las ruinas son un atractivo también. Sí, claro. Ayer estuvimos allí en las ruinas, y impresionante la cantidad de gente que había. Se utiliza mucho como locación de filmación, como locación de fotografía. Están declaradas Patrimonio Cultural de la Provincia de Buenos Aires. Eso comparado, comparado no, complementado con las obras de Salomone, con todo lo que fue la historia también a la campaña del desierto, con la famosa zanja de alcina, más la colonia de flamencos que tenemos en el lago Pecuen, hacen tener un producto muy interesante dentro del sudeste bonaerense. Por último, las actividades, veo que tienen una plaza muy linda, muy bien cuidada. Las calles de esta zona de aquí son prácticamente todas con bulevares. Están muy bien cuidados, prácticamente no hay papeles en el piso. ¿Cómo tratan todos estos temas de la sustentabilidad y de lo que es cuidar el medio ambiente de tu pueblo? Bueno, mira, desde que yo inicié en la gestión, apostamos mucho a tener un centro de separación de residuos. De separación no, mejor dicho, es un centro de clasificación. Porque separamos en origen. Se hizo una campaña muy fuerte, vos vas a andar por la localidad y vas a ver puntos limpios, le llamamos, donde tenés canastos para el vidrio, para lo que es cartón y para lo que es plástico. Entonces, lo que hacemos nosotros desde el centro de clasificaciones, juntamos esos bolsones, se clasifican, después ese material se vende. Estamos ahora por tratar de que los chicos que trabajan ahí conformen una cooperativa. Entonces, mientras más venden, más ganancias obtienen ellos también de eso. Y a su vez hicimos un punto de clasificación de residuos secos, que tiene que ver con las ramas y los restos de poda, o de... Van a limpiar un patio, un jardín, y todo lo que es césped, hojas, también lo llevan ahí. Compramos una enfardadora, entonces las ramas secas se enfardan y se pueden vender como los... No son palets, sino son fardos, fardos de ramas que a veces se entregan en desarrollo humano para gente que necesita calefaccionarse. Y a su vez, haciendo mucho hincapié también en reducir la basura, que yo si me agarra mi directora de ambiente, me reta y me dice, la basura no es basura, sino que es un producto, porque esa basura que nosotros consideramos basura, después se transforma y sirve para otra cosa. Y además siempre va con vos, ¿no? Nunca dejarla en ningún lado tirada. Exactamente. Con mucha educación desde las escuelas y a su vez una campaña muy fuerte del compostaje domiciliario. ¿Por qué? Porque reducimos la cantidad del volumen que va al basurero que se tiene en municipal. ¿Y la sociedad, el caruense, está comprometido? Sí, el caruense está comprometido. El caruense está comprometido. Tenemos una planta también de separación en la localidad de Rivera, antes de tener la nuestra acá, pero la de Rivera, ahora estamos haciendo... Rivera es otra de las localidades que tenemos en el distrito, que es una colonia judía, con una historia muy interesante y una sinagoga muy linda, que también la utilizamos para lo que es el turismo, como excursión. Y en Rivera, estamos tratando de empezar con esta campaña de concientización de separación en origen. En origen es que cada uno en su casa separe y ya llegue a la planta separado y no que la gente tenga que abrir las bolsas y empezar a separar, porque en realidad la educación tiene que empezar por casa. Y eso lo estamos trabajando con las escuelas también. Me contaron un secretito, a ver si... Que cuando comenzó la pandemia, vos recién subías, asumías como intendente. Me contaron el secretito que insististe en el tema del compostaje en casa. Insistí, mirá. Insistí y empecé a compostar yo, como para dar el ejemplo, que no compostaba. Y hoy en día en casa se... O sea, yo tengo una nena de siete años ahora y esto empezó cuando empezamos con la pandemia en el 2020, a principios del 2020. Y hoy en día, los chicos cuando lo ven en su casa ya directamente te lo separan inconscientemente. Y hasta uno mismo, que tiene el compost, que tiene la separación, los tres tarritos para separar lo orgánico con lo inorgánico y lo que es el vidrio también, le vas generando eso y ya inconscientemente lo haces. Y cuando no lo haces, te sentís mal. Papá, papá, te dicen, ¿qué estás haciendo? Te retan, te retan porque no lo estás haciendo. Y creo que todas esas campañas tienen que empezar por casa y por las escuelas también. Y es en lo que estamos enfocándonos ahora porque la pandemia no nos dejaba, porque no había presencialidad en las escuelas y era muy complicado. Así que ahora estamos empezando con una campaña fuerte de esa educación. Javier, sos muy joven. ¿Se puede decir qué edad tenés? Porque sos uno de los intendentes más jóvenes de la provincia de Buenos Aires. Sí, sí, tengo 38 años. Asumí con 36. Pero bueno, muy contento del lugar de donde estoy. También del equipo de trabajo que uno conformó. Y creo que la pandemia, si bien nos descolocó, también nos fortaleció como equipo de trabajo y como equipo de intendentes en la provincia porque más allá de los colores políticos estábamos todos involucrados en tratar de hacerle frente a esta pandemia que nos atacó a todos. No hizo diferencias. Entonces, creo que eso nos ayudó también a crecer mucho. Javier, te agradecemos mucho este momento. No, gracias a ustedes y invitarlos a recorrer un poquito más de Carvé y de Adolfo Alsina que también tiene sus rincones muy lindos. Desde aquí nos despedimos, hacemos un pequeño corte y ya regresamos. Bueno, seguimos aquí en Viajando por Radio. Estoy con Gastón Parterrie que es el director del museo aquí en Adolfo Alsina. Nos vinimos hasta el matadero de Francisco Salamone, una obra de las más grandes, de los mataderos más grandes que él hizo en la década del 30 y estamos aquí. Gracias, Gastón, por acompañarnos. Bienvenidos. Sos el hombre que sabe de la historia de este municipio. Me ha tocado esta suerte. Sí, este es el más... Exactamente, como dijiste vos, es el matadero de los que diseñó Salamone, es el más grande, junto con el palacio municipal de Adolfo Alsina que también es el más grande de su obra. Tiene unas características que, bueno, que llama la atención porque primero hay de los mataderos que él hizo en la provincia de Buenos Aires, pocos tienen la palabra matadero, ¿no? Y que además, no solamente eso, lo vemos en ruinas porque también estuvo bajo el agua cuando en 1985 vino la gran inundación aquí en Epecuen. Exactamente. Mirá, cuando se proyectó el matadero, las palabras pueden ser que tengan que ver con la elección del lugar. ¿Por qué? Porque estábamos a mitad de camino entre Epecuen y el matadero tenía que, digamos, asistir y abastecer de carne tanto a Epecuen. Epecuen en verano estaba en pleno apogeo por esos años y entonces la palabra matadero, diríamos, a la gente que pasaba por acá porque es el camino que hay que usar para llegar a las ruinas, era muy simbólico. Así que, para saber qué era ese edificio porque era un edificio totalmente sacado de contexto. Los mataderos hasta ese momento eran galpones, tinglados, que no tenían ningún tipo de estética y bueno, este edificio vino un poco a convertirse rápidamente en un edificio ícono en el camino de Carbe y Epecuen y después con la inundación mayormente, ¿no? Bueno, la característica de las obras de Francisco Salamone de hacer obras en cemento armado, ¿no? Se lo llamaba el arquitecto, el ingeniero de la piedra líquida. Exactamente, porque mirá, las primeras obras que se hicieron de hormigón armado las trajo Salamone. Habíamos que aquí la construcción tradicional era la mampostería, ladrillos, constructores italianos, los edificios italianizantes, renacentistas, etcétera. Y ARDECO. Claro, y él trajo el ARDECO y esto fue el cemento líquido, bueno, el hormigón armado que fue, digamos, una novedad, digamos, edilicia impactante porque nadie sabía hasta que se sacaban los... El encofrado. El encofrado cómo iba a ser el edificio. Entonces, digamos, durante mucho tiempo cuentan algunos de transmisión oral que nadie sabía cómo iba a ser el edificio, se imaginaban una torre enorme pero nadie sabía cómo era. Este edificio tiene una característica de los que ya visitamos es uno de los más grandes, de los mataderos más grandes que hizo Salamone. ¿Qué cantidad de faena se hacía por día aquí? Bueno, eso obviamente depende de las épocas pero claro, la diferencia de los otros mataderos eran que estaban ubicados en pueblos o pequeños pueblos y acá abastecía un pueblo, Carué, que tenía sus 5.000 habitantes y Epecuen, que en temporada duplicaba o triplicaba su población y con mucho consumo. Ahí en 1930. En 1938, exactamente cuando se inaugura. Entonces, por entonces, digamos, se faenaban hasta 15, 20 animales que hoy, digamos, parece una cosa normal, pero bueno, la población se ha quintuplicado y por entonces no había método de conservación, o sea, no eran frigoríficos, eran mataderos y faenar 20, 30 animales por día en temporada era un movimiento enorme que se hacía, diríamos, que esto le da una vida impresionante, según los cuidadores del matadero arrancaban muchas veces a las 4 o 5 de la mañana y terminaban a las 4 o 5 de la tarde que por aquellos años era una cosa poco vista porque la caverna se trabajaba, digamos, sin frío, pero había que abastecer, digamos, Epecuen y Acaruí y había que trabajar todo el día. Y las edificaciones internas que tiene este matadero, bueno, además tenía seguramente la casa del casero, ¿no? Por supuesto, todo lo que eran los rieles de llevado del ganado, los carros que entraban, porque en esa época había carros, ¿no? Sí, 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 carros cubiertos y de chapa de zinc y tenía casa de cuidador y lo que básicamente la función del matadero era, diríamos, el municipio debía controlar la higiene. Entonces, él ponía un encargado capataz que controlaba, diríamos, el orden, registraba básicamente la cantidad de cabezas que debían pagar impuestos en la municipalidad. Después, todo el trabajo de faena y el trabajo, digamos, de postado y el trabajo de llevarse, eso lo hacían cada carnicero. O sea, cada carnicero traía sus vacas, por eso había corrales atrás y se las marcaba a las vacas y se iban faenando en función a la cantidad que necesitaba cada carnicero por día y lo hacía con su propio personal. Lo único que hacía el matadero en sí era darle seguridad y higiene a esa faena para consumo porque antiguamente si no, la gente faenaba en el campo, faenaba, entonces, eso es lo que hacía el matadero, básicamente. ¿Aquí había electricidad en esa época o no? Porque en algunos mataderos no lo había. ¿Agua sí? No, no, sí, el matadero tenía todas las instalaciones menos electricidad. Recién, 30 o 40 años después llegó la electricidad así que se utilizaban motores de grupo de electrógenos y después se trabajaba con luz natural por eso que estaban todos muy vidriados, tenían unos ventanales enormes que ahora están así tapados porque esa es otra historia del matadero. Todos estos mataderos tuvieron una vida útil y la mayoría de los mataderos de la Barça Ramone debieron dejar de faenar cuando se aprobó la ley de carnes que exigía una instalación de cámaras frigoríficas para convertirse en frigoríficos y la mayoría no podía absorber ni por tamaño ni por costo los municipios ni por la obra entonces en su mayoría cerraron y ahí aparecieron digamos los mataderos o frigoríficos privados. En el caso de aquí que también es interesante su historia es que el intendente lo entregó a una cooperativa que se formó para la locación que la conformaban carniceros vendedores de ganado y demás y hicieron muchísimas reformas al punto de que hoy digamos hay un montón de reformas también a las ventanas ahí adentro se subdividió para poder alojar una cámara frigorífica se subdividió en distintos espacios antes era un solo espacio central como toda la obra de Salamone y bueno y eso apenas se pudo usar 4 o 5 años porque después vino la inundación y hubo que desmantelarlo todo entonces hoy adentro no queda nada de las gancherías nada original porque todo eso se desmanteló y se llevó digamos al nuevo frigorífico que se hizo en otro lugar pero ya era privado digamos Gastón gracias seguimos si te parece seguimos viajando por radio y en un ratito nada más vamos a conocer los secretos del Cristo que está en la entrada en el paseo de la entrada aquí a Epecuén ¿te parece bien? perfecto viajando por radio con la conducción de Alberto Pérez y Tomi Sánchez de Bustamante seguimos en viajando por radio y nos vinimos hasta aquí hasta la Secretaría de Turismo de Epecuén de Adolfo Alcina y estoy con Vanessa Neubauer que es la Secretaría de Turismo ¿qué tal? ¿qué tal? un gusto poderlos recibir y que nos visiten como me contabas recién por primera vez bueno y realmente la pasamos muy bien nos trataron muy pero muy bien acá en el municipio y estamos detrás de una representación que hay en este lugar de la Secretaría de Turismo que es algo que se vive cotidianamente allí en la laguna ¿no? sí totalmente bueno te habrán contado todo lo que tenemos en nuestro distrito pero uno de los tantos atractivos son nuestros flamencos como podrán ver tenemos una colonia de aproximadamente 20.000 flamencos ahora para este último fin de semana largo que tocó de carnavales se lucieron y estaban a la orilla del lago que hacía ya un tiempo que no estaban de este lado sino del otro lado de la laguna están de este lado te diré están de este lado tal cual ahora se están luciendo y se están mostrando así que bueno uno de los tantos atractivos que tenemos en torno al lago yendo para Epecuén uno puede mirar las obras de Salamone puede ver los flamencos puede ver bueno el matadero nuestra playa para disfrutar los atardeceres y más adelante las ruinas de Epecuén así que es algo más que tenemos Vani ¿cómo es ser directora de turismo en un lugar que básicamente es un lugar turístico donde están las termas donde podés ver las obras como dijiste de Salamone pero también podés disfrutar del lago contame no realmente es un desafío continuo porque tenemos muchos atractivos pero muchos hay que seguirlos potenciando como vos decías tenemos las termas que es un fuerte que ya traíamos desde Epecuén pero tenemos distintos recursos no solo bienestar salud sino tenemos historia tenemos cultura y es un complemento continuo también estamos intentando integrar todo el distrito y que la gente pueda venir a disfrutar acá y que se tome un día para ir recorriendo las distintas localidades del distrito que tenemos realmente distintas atractividades ya sea culturales tenemos colonias judías colonias alemanas en el distrito que bueno es atractivo para la gente que quiere disfrutar de distintas cosas ¿no? familias que por ahí la gente más adulta quiere más las termas el joven quiere un poco más de excursiones más movidas ¿no? entonces bueno tenemos variado nos basamos más en lo que es el turismo salud de bienestar de cuidado de la naturaleza la reserva de nuestro patrimonio pero también tenemos para disfrutar un poco más de aventura hoy por hoy ¿cuántas localidades tiene el distrito? y ya me contó también Javier hace un rato en la nota que de la comunidad judía me decías alemana sí, tenemos San Miguel Arcángel que es más la colonia alemana la que está situada en el lugar tenemos Gascón que es una pequeña localidad cerquita de San Miguel que tiene mucha historia tiene una iglesia muy antigua en el medio del campo que quedó para bueno ser visitada por ahí la accesibilidad es la que complica porque son pueblos que están distantes y tienen caminos rurales ¿no? pero bueno la gente que llega al lugar realmente cuando uno le cuenta lo que hay en estos pequeños pequeños localidades se trasladan y van a visitarla después está Ribera que se puede llegar por ruta y está Masa también que es un pedazo de ruta y un pedazo de calle de tierra pero bueno todos tienen su atractividad para poder ser visitados Vanessa de las obras de Salamone de las tres obras importantes de Salamone que son el Cristo el municipio y por supuesto el Matadero me contaron un secretito que hay un Cristo que tiene una historia una historia extraña ¿cómo es esa historia? contale a los oyentes hay un Cristo que no está situado acá en Carué sino que que ha sido sacado porque era un Cristo que se cayó en un momento lo sacaron fue reemplazado y fue llevado a Arano pero está dentro de un campo privado por eso nosotros no lo promovemos porque está dentro de un campo privado que todavía no está pero hubo una tragedia el Cristo se cayó ¿qué pasó? que después no lo quisieron no, no el Cristo se rompió en ese momento se volvió a acomodar y por eso fue reemplazado y ese Cristo es el que se trasladó y acá se volvió a construir otro si está en un campo privado por eso te digo como una especie de loma muy atractivo pero no lo promovemos porque depende de la persona que es dueña del campo te agradecemos muchísimo y gracias por la amabilidad y el hospedaje aquí en esta zona y bueno vamos a seguir la ruta Salamone sí, por supuesto gracias a ustedes por habernos tenido en cuenta por visitarnos por hacer conocer estos destinos que son por ahí emergentes que la gente todavía no lo conoce todo el mundo y bueno de esta manera siempre llegamos a alguien más así que gracias a ustedes por venir por supuesto recorrer los pueblos de la provincia de Buenos Aires es nuestro objetivo en este Viajando por Radio Hacemos un corte y ya regresamos Viajando por Radio con la conducción de Alberto Pérez y Tomi Sánchez de Bustamante Presenta este momento Viajando por Radio las siguientes organizaciones Omint presenta Omint Digital la nueva forma de cotizar el plan médico ideal para vos y tu familia compralo online y empezá a usarlo en el momento hace clic en omintdigital.com.ar porque tu familia es lo más importante Patagonia Eco Film Fest El Patagonia Eco Film Fest se establece como el primer festival de cine ambiental de la Patagonia el cual proyectará una selección de las mejores películas largometrajes y cortometrajes de temática ambiental a nivel internacional con una mirada integradora crítica y optimista las producciones audiovisuales incluidas en el festival propondrán informar concientizar y contribuir a mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad y nuestro planeta Ya está abierta la convocatoria nacional e internacional Del 14 de febrero al 1 de junio podés inscribir tus películas La séptima edición del Patagonia Eco Film Fest se llevará a cabo del 1 al 5 de septiembre del 2022 en forma presencial y virtual www.patagoniaecofilmfest.com Desde el día 1 estamos transformando y no paramos porque tenemos un plan seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros La transformación no para Buenos Aires Ciudad Conoce más en buenosaires.gov.ar barra transformación Estamos llenos de historias verticales Girá tu celular En Catamarca tenés algo distinto para contar Girá Girá No te pierdas de nada Vení a contar una historia distinta ¿Querés descubrir algo distinto? Girá y vení a Catamarca Cuidar Cuidar es la herramienta digital del Ministerio de Salud Descargala en tu celular a través de tu App Store o Google Play y cargá tus datos La aplicación te permite hacer un autodiagnóstico acceder a tus certificados y consultar el resultado de tu hisopado Ahora podés acceder a la información provista por el Ministerio de Salud y ver tu diagnóstico COVID-19 de forma rápida y sencilla App Cuidar Sigamos cuidándonos Gobierno del Pueblo de Merlo Intendencia Menéndez Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live Seguinos en Viajando por Radio en Instagram y Facebook y el canal en YouTube Viajando por Radio Bueno, muy bien son las 22 y 34 estamos aquí en Ecomedios en AM 1220 junto al señor Tommy Sánchez de Bustamante para hacer esta última media hora de nuestro programa que programa el de hoy con la zona de Alcina de Alem bueno de todo lo que es Epecuén lo que es también Carué realmente y nos quedó mucho material también realmente afuera porque bueno no podíamos poner todo pero lo saludo a Tommy ¿Cómo va Tommy? Buenas noches ¿Cómo le va Alberto? me dio muchísimas ganas de visitar ese municipio realmente tiene de todo tiene para el que le gusta el turismo para ver animalitos como los flamencos que son espectaculares tiene para el que le gusta la arquitectura obviamente con las obras del arquitecto Salamone y tiene para el que le gusta la historia con aquel aquellas ruinas tremendas increíbles y cómo resurgió el pueblo qué manera de resurgir con encima medidas ecológicas ¿no? se leó en los pueblos también impresionante además a todos los a todos los oyentes los que nos están escuchando si te das una vueltita por ahí por Epecuén y por Carué realmente están pegadas una de la otra este vas a poder tener unas aguas termales muy interesantes dicen que tiene tanta sal el agua del lago que dicen que no nunca nunca te hundís siempre flotás ¿no? casi como la sal del mal muerto realmente una cosa impresionante interesante de recorrer de ver y de y de compartir con los oyentes en esta vuelta que dimos por la provincia de Buenos Aires y que vamos compartiendo miércoles a miércoles en nuestro acá nomás Alberto encima digo desde la ciudad de Buenos Aires ¿cuántas horas son en auto? bueno más o menos unas cuatro horas de viaje tranqui hay que ir tranquilo hay que recorrer mire lo cuento a usted y le cuento a todos los oyentes realmente una experiencia muy interesante recorrer los pueblos que los pueblos y las ciudades de la provincia de Buenos Aires que no son algunos no son super turísticos Epecuén tiene 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 cosas turísticas vamos a a también estar en Guaminí donde ahí hay está la laguna donde se va a pescar mucha gente que que le gusta la pesca también va a esa laguna pero en los pueblos que hemos recorrido tres lomas bueno otro de los pueblos que fuimos recorriendo como yo decía se duerme la siesta tranquilo Coronel Pringles ya vamos a ver el el de Coronel Pringles que lo tenemos en carpeta para los próximos programas bueno realmente una cosa increíble sal de un garay este otro de los programas que tenemos en en carpeta de esta recorrida que hicimos y que vamos a seguir durante todo este año aquí en Ecomedios en AM1220 y por supuesto en duplex con phonicanews.com tenemos algunas noticias a esta hora de la noche para compartir con todos ustedes no quiero olvidarme de nada pero la gente de OMINT nos está contando que que la clínica Basterica y la clínica Santa Isabel continúan trabajando junto al equipo de alergia intensiva la ONG de artistas ale perdón leí mal alegría intensiva la ONG de artistas que busca mejorar la experiencia hospitalaria a través de el clown y otras disciplinas las clínicas OMINT siguen confiando y eligiendo el equipo ya que la risa y el juego son un gran aliado de la recuperación de los chicos de los niños y de las niñas internadas y a través de también de algo que a usted se le va a interesar del centro médico Basterica junto al deportólogo Pablo Pelegri inauguraron un nuevo servicio de rehabilitación cardiovascular en el piso 6 de la misma clínica OMINT donde se realizan los siguientes estudios holters presurometrías ergometrías puedes pedir un turno desde mi portal clínica punto com punto ar o al whatsapp 1144932017 o llamando al 0800 666 6587 bueno muy bien Tomi que tenemos por allí que importante hacerse los estudios antes de hacer deporte yo te digo que soy joven pero siempre hay que hacerse los estudios yo tengo pendiente los estudios desde la pandemia así que voy a cumplir en los próximos meses con esos estudios generales de todo incluyendo obviamente las cuestiones del corazón ese clásico que te hacen correr en la cinta para ver hasta donde da el cuore así que más que importante hacérselo obviamente si haces actividad física y si no la haces también lo que le descubrieron al Kun ¿no? al Kun Agüero por ejemplo por ejemplo menos mal que bueno obviamente los jugadores se someten a estudios constantemente los futbolistas amateurs o deportistas amateurs no pero no están exentos de ello porque siempre puede suceder algo así que hacerse los estudios siempre y como no con Omint mucho mejor bueno muy bien estuvimos y estuvo dando vueltas por la ciudad de Buenos Aires me contaron que nos va a contar en qué anduvo bueno estuvimos recorriendo junto a Alberto Pérez la calle Corrientes la avenida Corrientes un verdadero sabio de esa avenida se ve que se la sabe como la palma de su mano la ha recorrido mucho y me hiciste visitar algunos sitios algunos yo le voy a contar Pérez 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 le voy a contar algo a los oyentes le marqué el sitio que está muy cerquita de la radio casi pegado te digo a Ecomedios ahí a la vueltita donde se fundó la primera una de las primeras hamburgueserías en la Argentina que era Pampernic ¿se acuerda? usted es muy joven pero cuando yo era joven yo fui a Pampernic el acuerdo de Pampernic es el tacho de basura que era un hipopótamo que era la boca de un hipopótamo verde de color verde era el símbolo de Pampernic ¿no? sí, claro estaba ahí en su hipacha entre Corrientes y la base a la huelpita de la rama bueno ahí donde obviamente hay muchos teatros y es el epicentro del teatro porteño el teatro obviamente más más reconocido el más comercial y por así estuvimos arrancando nuestro recorrido en realidad por la avenida Callao arrancamos y fuimos recorriendo por ejemplo la heladería Cadore una heladería histórica de Buenos Aires una de las heladerías una de las 10 heladerías las mejores heladerías del mundo certificado por la revista National Geographic solamente tiene un localcito que desde afuera lo ves y no te dice nada pero hay tanta eso es en Corrientes casi llegando a Callao ¿no? exactamente Corrientes casi llegando a una cuadra te digo exactamente para que lo sepa la gente te podés ir a tomar un helado saladito un poco el helado ¿no? un kilo de helado 1200 más o menos 1800 1800 1800 al 1600 allí muy cerquita de la avenida Callao entre Callao y Rodríguez Peña arrancamos nuestro recorrido por ahí una heladería que está desde el año mantiene una tradición que comenzó en Italia en el año 1881 y en 1957 se estableció en esa calle en la avenida Corrientes aquí en la ciudad de Buenos Aires lleno de gente una heladería chiquita que nada más que tiene una sede pero estaba lleno de gente de turistas así que se ve que por suerte le va muy bien algo extraño va a contramano de las grandes cadenas ¿no? cabemos más cadenas de heladerías con muchísimos locales Cadore tiene un solo local y así todo está entre las 10 mejores heladerías del mundo después seguimos nuestro recorrido hacia la avenida 9 de julio y pasamos por solo cine un local de venta de películas en DVD bueno un combo especial ¿no? un combo genial el maridaje perfecto te diría helado y cine helado y películas pero no Netflix películas en DVD donde se pueden encontrar clásicos del cine cuestión que no podés encontrar en las más conocidas plataformas de streaming las películas de cine nacional e internacional cine de autor mire que rápido estuvo nuestro operador Gerardo Subirana muy atento a todo nos puso ahí el hipopotamito en los que nos están viendo a través de www.comedios.com cómo era el dibujito del hipopótamo de Pampernick ¿no? ¿era fanático Gerardo de Pampernick? me parece que Gerardo sí me parece que Gerardo es uno de los que pide que vuelva a Pampernick hay una petición en change.org para que vuelva a Pampernick mucha gente ha firmado bueno bueno muy bien y en esa recorrida que vamos haciendo por la capital federal te cuento una yo que en realidad me llegó la información no estuve pero se podría ir uno dar una vueltita no es en Capital Capital pero es cerca de la zona norte hablo de Unicenter que se renovó todo su patio de comidas dicen que hoy está más cálido y cómodo que nunca porque esta remodelación se hizo de manera conjunta entre el departamento de proyectos de Sencosur y el estudio Pond Design y además la empresa a cargo de su realización fue la constructora Itech y ¿sabe cómo hicieron el diseño de este nuevo patio de comidas de Unicenter? eligieron un diseño un estilo industrial para el que se buscó una paleta neutra de tonos tierra con el objeto de generar calidades y una gama de tonos grises para encontrar un punto de equilibrio entre lo industrial y lo moderno el hierro negro la madera se mezclan en revestimientos brillantes logrando constante iluminación y donde la gente se supone que va a ser la protagonista de este nuevo espacio que cambió el patio de comidas de Unicenter así que le doy la noticia para cuando ande por ahí a todos los hermanos Marbasos que están cerca de ahí se pueden dar una vueltita y pasar por Unicenter también Bueno Alberto en Unicenter hay grandes cines muy buenos cines grandes patios de comida muchísimo para comprar el cine y el helado es un combo el helado y el cine es un combo infalible así que invitamos a los oyentes a que pasen por Cadore y por qué no alquilen compren compren una película por Solo Cine en estos días vamos a estar hablando con los amigos de Solo Cine seguramente con los de Cadore también para que nos cuenten su historia y cómo persiste la venta de DVDs algo que cada vez hay menos antes estaba el clásico Blockbuster ¿te acordás? si seguimos recordar cosas y recordemos recordemos Blockbuster era un clásico de los noventas de los dos mil después aparecieron las casas de los negocios de venta y de alquileres de DVDs que fueron furor y que tenían yo le voy a contar algo me parece que los negocios aparecieron antes que Blockbuster aparecieron antes y después apareció Blockbuster una cadena norteamericana que entró con todo y se quedó prácticamente con el mercado de los DVD en la década del 90 pero 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 Tommy la tecnología superó a ese monstruo que era Blockbuster y lo fundió porque dicen algunos en aquel momento se decía que cuando nació Netflix Netflix quiso asociarse con Blockbuster y Blockbuster le dijo que no que eso no iba a andar el tema del streaming no iba a caminar las cosas que se hacen y que se y que se piensan con cabezas viejas porque en realidad no vieron el futuro los de Blockbuster y así se quedaron ¿no? Sin el pan y sin la torta claro unos visionarios al revés pero visionarios Bueno todavía queda el último local del mundo de Blockbuster está en los Estados Unidos y te permiten una experiencia a los Blockbuster te dejan entrar a su negocio que está todo aclimatado con pantallas y con un sillón y podés pasar la noche en el Blockbuster viendo la película que vos decidas alquilás el local por una noche y con toda la estética clásica de Blockbuster las alfombras azules las letras características y todos los cassettes de la época Bueno y en este viaje que hacemos si te parece te comento una noticia de esta semana muy importante porque bueno y hablando de esto de las nuevas tecnologías de los cambios de paradigmas y de cómo alguien ve y cómo ve el negocio ¿no? se enteró seguramente usted y los oyentes no sé si algunos se habrán enterado que el multimillonario Elon Musk el hombre más rico del mundo y presidente ejecutivo de nada más y nada menos que Tesla la compañía que hace autos eléctricos de alta gama en los Estados Unidos que se compró nada más y nada menos que Twitter la red del pajarito azul una de las plataformas más influyentes del mundo andá a saber por qué este empresario sudafricano que había comprado el 9,2% de las acciones de Twitter por un total de 2.890 millones de dólares y que debido a esto las acciones subieron un 25% porque venían las acciones de Twitter venían en baja realmente en retroceso y ¿sabe cuánto pagó por la red social? la deuda lo que los argentinos generamos en millones de dólares 44.000 millones de dólares impresionante andás a ver ¿no querrá venir a partir acá en la Argentina? ¿no querrá pagar la deuda con el FMI? ¿es los más? yo no sé pero bueno la base monetaria argentina es 44.000 millones bueno él agarró sacó de su bolsillo 44.000 millones y dijo bueno me compro me compro Twitter dijo ¿sabe por qué dijo me compro Twitter? porque la libertad de expresión es la base de una democracia que funcione dice y Twitter es la plaza pública digital donde se debaten asustos vitales para el futuro de la humanidad esto es lo que dijo Elon Musk el hombre más rico del mundo en una época era ¿se acuerda? Bill Gates el hombre más rico del mundo también está este Barren ¿cómo se llama? Barren Buffett también uno de los de los más ricos este y el presidente de Claro la la empresa de comunicación bueno así que este más un vueltito tuvo y se compró Twitter ¿qué le parece? Bueno se invirtió más que en Twitter por algo será esta gente visionaria que tiene otras cabezas me parece que no le pifia pero seguimos si te parece por nuestro recorrido por la avenida Corrientes contándoles a los oyentes que también estuvimos probando pastelería porque estuvimos viendo de todo pasamos del helado a las pizzas y a la pastelería porque estuvimos en un lugar que le gusta mucho Alberto Pérez un clásico una confitería conocidísima allí en la calle Corrientes estuvimos en La Pasta Frola la panadería panadería confitería panadería pero bombonería también también que tiene de todo y estuvimos probando algunas de las especialidades italianas tiene un montón de cosas tiene especialidades obviamente más de Argentina y de otros países pero las especialidades italianas estuvimos probando allí la Sfogliatella dígame si lo digo bien sí riquísimo para los italianos que nos escuchan la Sfogliatella es extraordinaria que tiene qué cosa Alberto una crema pastelera pero limonada claro una especie de crema pastelera limonada se te derrite en la boca es algo es algo realmente muy 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 especial para 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 comer acompañado también de unos cafecitos y de un cannoli siciliano así de la zona del sur de Italia un clásico de allí el cannoli es un poco más conocido también muy rico con crema pastelera adentro también lo tienen con chocolate y crema pastelera para el que le gusta más del chocolate nosotros estuvimos comiéndole crema pastelera así que un must si seguimos en la tónica de Elon Musk un lugar al que tenés que ir sí o sí la pasta frola si te gusta y con una historia también muy importante un lugar que está allí desde hace muchos años desde el año 1917 que se encuentra allí en la calle corrientes una confitería que sigue vigente y que tiene según Alberto Pérez que estuvo en Italia probando las foliatelas de allá según él tiene mejores foliatelas que la que hacen en Italia bueno yo le voy a decir algo es mucho más rica que la que hacen en Italia pero ahora es mucho más barata que la que hacen en Italia ahora sería imposible poder viajar porque la situación económica está realmente complicada y hablando de la situación económica y haciendo este viaje que hacemos aquí en Ecomedios nos llega una información que queremos dar porque con respecto a lo que pasa en el mercado inmobiliario por estas horas por estos meses y la gente del colegio de escribanos que siempre nos tiene muy atentos ahora viene ahora este año parece ser que se hace la reunión anual después de dos años de no hacerla por la pandemia de este la reunión anual donde vamos siempre ahí la reunión con el director de la radio con Manuel y con toda la gente de la radio los periodistas que trabajan en la radio generalmente participan de esa reunión porque el colegio de escribanos va a festejar este año también hay un festejo muy importante del colegio de escribanos pero nos envían los montos totales de los actos notariales que se hicieron durante el mes pasado y dicen que nos cuentan que fueron 2.361 y bajó el 4,4% respecto a marzo de 2021 el promedio de las transacciones fue muy baja 13 millones de pesos y trepó un 38% anual y en dólares fue un promedio de 116 1.762 muy bajo realmente muy bajo bajó un 16% el promedio y escrituras con hipoteca fueron también muy pocas 112 nos da la información el colegio de escribanos de la ciudad de Buenos Aires de la República Argentina y Alberto seguimos por nuestro recorrido y el último paso del recorrido fue cruzar la 9 de julio ¿dónde fue? ¿dónde fue? y nos encontramos con un montón de gente que estaba allí enfrente del obelisco agolpada preguntamos si estaban filmando una película un montón de que estaban haciendo unos cameos y les daban para comer algún tentempía así que nos agarró el hambre de verlos comer nos abrió el apetito cruzamos la calle allí eh 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 se me acabó y pacha corriente y pacha corrientes y llegamos a las cuartetas una pizzería que tal vez no tiene tanta vidriera como Guerrín como Los Bancheros no tiene tanta luz pero que tiene una muzarella que mamma mía unas pizzerías nos comimos unas porciones impresionantes y de paso aprovechamos para preguntarle a uno de los mozos ¿cuál es el secreto? porque vos me decías el secreto de estas pizzas no es la masa no es la salsa es la muzarella es la muzarella claro ninguna duda la muzarella le ponen en las cuartetas no vamos a develar el secreto porque el mozo tampoco quiso develárnoslo pero nos dijo que es mezcla que es mezcla de mezcla de muzarelas mezcla de muzarelas para la la pizza muzarella le meten una mezcla de muzarelas que ellos arman ahí para la pizza de fugaceta le meten una mezcla distinta tal vez con un poco más de rellanito pienso yo porque es un poco más picante para que haga un buen maridaje con la cebolla usted me dice que es un maestro no yo yo sí algo de pizzas entiendo pero me gustaría preguntarle lástima que no sé si no lo tenemos a Gerardo Subirana pero Gerardo Subirana también es un experto nuestro operador en lo que es culinario ¿cuál le gusta más? ¿la pizza de Guerrín? ¿la de las cuartetas? ¿o la del banchero? o la de la americana por ejemplo también o la de la americana también podría ser pero bueno lamentablemente no lo tenemos ahí pero sí lo podemos dejar para tal vez los próximos programas y que nos responda ¿cuál es? a ver las cuartetas nos dice porque le queda cerca claro le queda la vuelta yo creo que cuando sale de la radio él a la noche se clava una porción de muzarella de las cuartetas de musa como dicen algunos de las cuartetas bueno nos tenemos que ir pasamos también por las cuartetas y nos cuentan un poco de este misterio a ver qué musarera le ponen vamos a ver vamos a ver si nos quieren contar ese secreto bueno según venimos llevando adelante nuestro programa de radio este viajando por radio lo hacemos desde el interior de la provincia de Buenos Aires con los viajes con el señor Tony Sánchez recorriendo los bares notables las pizzerías las heladerías de Buenos Aires que son tan pero tan ricas y tan buenas de tan buena calidad que a veces como la descarta y las que hay en los barrios también de Buenos Aires estamos hablando del centro pero si nos vamos para el lado de Boedo nos vamos para allá para el lado de los amigos de Belez Arfil de la radio nos vamos para el lado del Fortín también es otra de las pizzerías más importantes de la ciudad de Buenos Aires pero me dijeron que su favorita es otra ¿no? ¿mi favorita? sí bueno yo le diría si querés comer la mejor fugaceta tenés que ir a la meseta así te lo digo si querés la mejor fugaceta te vas a la meseta averiguá en donde queda y en la próxima te contamos ¿qué le parece? me parece muy bien iremos a probarla Gerardo gracias por la puesta en el aire señor Tony Sánchez nos vamos hasta la semana que viene ¿le parece? muy bien ¿por qué? porque viajar es compartir tu voz en el camino en el camino chau hasta la semana que viene pásenla lindo unirse un espacio de reflexión y compromiso en telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar telecom nos unen las ganas de avanzar seguinos en Viajando por Radio en Instagram y Facebook y el canal en Youtube Viajando por Radio Presenta este momento Viajando por Radio las siguientes organizaciones Omint presenta Omint Digital la nueva forma de cotizar el plan médico ideal para vos y tu familia compralo online y empezá a usarlo en el momento hace clic en omintdigital.com.ar porque tu familia es lo más importante Patagonia Eco Film Fest El Patagonia Eco Film Fest se establece como el primer festival de cine ambiental de la Patagonia el cual proyectará una selección de las mejores películas largometrajes y cortometrajes de temática ambiental a nivel internacional con una mirada integradora crítica y optimista las producciones audiovisuales incluidas en el festival propondrán informar concientizar y contribuir a mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad y nuestro planeta ya está abierta la convocatoria nacional e internacional Del 14 de febrero al 1 de junio podés inscribir tus películas La séptima edición del Patagonia Eco Film Fest se llevará a cabo del 1 al 5 de septiembre del 2022 en forma presencial y virtual www.patagoniaecofilmfest.com Desde el día aún nos estamos transformando y no paramos porque tenemos un plan seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros la transformación no para Buenos Aires Ciudad conoce más en buenosaires.gov.ar barra transformación en la ciudad m' defenses en el taller Má hay